ese no es hermano, ese es un hipócrita hijo del diablo, esa es una hipócrita hija de Satanás ese no es hermano, ese no es hermana, tarde que temprano se va a ir al infierno porque ya está predestinado y predestinada y no quiere hacerte shuvá es un tema muy fuerte amados, pero con todo lo que viene tenemos que mantener la quejila limpia aleluya, aleluya aleluya si tú hablas mal de los ancianos que realmente están sirviendo a Yahweh con todo su corazón y te están sirviendo a ti, tú hablas mal de ellos y los ancianos te han dado buen testimonio que es nuestra obligación de todos los ancianos dar muerte testimonio pero si tú hablas mal de ellos desde ya te estás condenando mira, la Shonjara se ha tomado muy ligerito como que no se le da mucha importancia, no, tiene mucha importancia, es de mucho peso en la Tanaj completa es de mucho peso que si alguien está hablando mal se condena vamos a seguir desglosando la carta ahora anoten esto les va a servir el escrito de Yehudá es una advertencia es una advertencia a los creyentes para que se cuidasen de los apóstatas ahora es para ti también el escrito de Yehudá es una advertencia a los creyentes es una llamada de atención a los creyentes para cuidarse de esos apóstatas y tú bien sabes quiénes son acá y yo bien sé quiénes son claro tú podrás decir pero es que usted cree saberlo todo no, pero cuando se tienen los dones del Ruach Kodes sí, bendito es su nombre entonces tú crees que yo no sé quién anda hablando mal de mí claro que lo sé claro que lo sé aunque pongan su cara de hipócritas no me estoy refiriendo a todos ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? o sea, no me estoy refiriendo a todos pero claro que sé no soy adivino eso es del diablo los dones del Ruach Kodes cuando están en potencia bendito es él uno sabe bien quién está hablando mal claro que se sabe hay muchas formas de saberlo entonces decía yo que el escrito de Judas de Yehudá es una advertencia a los creyentes para cuidarse de los apóstatas porque querían destruir la Keila anótalo querían destruir la Keila dime y te voy a hablar claro como siempre lo he hecho con amor pero duro tú bien sabes que todos los que he tenido que expulsar con autoridad que Yehudá a sus siervos quisieron dividir esta Keila con sus correitos del diablo diciendo no sigan al hombre etcétera tú crees que voy a volver a recibir a esa gente no aquí apesta amado hasta su ropa apesta dice la Tanaj ahorita vamos para allá recuerda que el pecado se huele y no tiene nada que ver con el sudor el pecado huele mal porque crees que los brujos prenden incienso cuando hace sus conjuros porque los demonios huelen mal son espíritus inmundos y lo inmundo huele mal apesta es maloliente ¿se entiende? aleluya entonces hasta la ropa de la gente esa huele mal vamos por favor a Gálatas vamos a Gálatas 1.23 el hecho de que se mantenga así la Keila ha costado lágrimas y oraciones ayunos del Roy y de los ancianos en este caso estoy hablando ahorita de mí no por otra cosa sino para que veas que si está así la Keila no es casualidad amado se tiene que mantener la Kedusha y el celo porque no se ha contaminado la congregación Gálatas 1.23 y después tú vas a leer el contexto solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba sí pero Shaul realmente tuvo un genuino arrepentimiento Primera de Timoteo vamos a Primera de Timoteo Primera de Timoteo 4 verso 1 todas las personas que apostatan todos los que son apóstatas tienen doctrinas de Hasatán y a Shohamashia le reprenda Primera de Timoteo 4.1 lo tienen amados pero el Ruah Hakodes dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios fíjense muy bien por favor me estoy yendo muy despacito para que quede muy claro vamos yo voy a volver a leer lee con tus ojitos nada más pero el Ruah Hakodes no dice el doctor Palacios ¿verdad? dice el Ruah Hakodes dice claramente o sea que no hay motivo de confusión ¿amen? que en los postreros tiempos algunos no todos apostatarán de la fe fíjate muy bien la diferencia por favor pongan mucha atención hoy una cosa es el apóstata real y otras los que van a ser jalados por los apóstatas y van a acabar apostatando aquí no está hablando de los que entran encubiertamente no aquí está hablando de los que aparentaban no estaban muy firmes en pocas palabras no tenían Ruah Hakodes y los apóstatas los que los tuve que expulsar voy a hablar aquí de la Keilah los que tuve que expulsar jalaron a otros porque escucharon doctrinas de demonios porque aquí se aquí ministra Ruah Hakodes no ministra el diablo al diablo lo sujetamos y lo echamos fuera el nombre grande Yahshua Mashiach fíjate muy bien por favor con lupa hebrea 1 Timoteo 4.1 otra vez pero Ruah Hakodes dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores como los Jezabeles y otros y a doctrinas de demonios ¿verdad? no puede ser una doctrina Ruah Hakodes a ver pongan mucha atención entonces unos son los que entran hipócritamente nunca quieren negar su orgullo y otros son los que son no son inocentes pero vamos son faltos en conocimiento en la fe etc. y entonces los apóstatas los que entran encubiertamente los que son hipócritas jalan a los otros eso ya lo vimos acá y no una vez varias veces tú amado que estás acá escuchando esta prédica tú amado Yahshua Mashiach que estás escuchando esta prédica tú tienes que tener Jokmá en primer lugar llénate del Baja Kodis para que si se vuelve a levantar otro demonio por ahí lo sujetamos lo echamos fuera el nombre de Yahshua Mashiach se expulsa la gente pero tú vas a tener discernimiento y vas a decir no, yo no me voy porque yo amo a Yahweh y yo quiero someterme a Yahweh y quiero someterme a la autoridad que Yahweh le ha dado al roe ¿se entiende? claro no es orgullo es que todos tenemos que estar sometidos una persona que no se somete tiene espíritu de rebeldía y eso es el diablo ¿se va entendiendo entonces? otros de por sí ya vienen reprobados ya son condenados no lo digo yo lo dice la Tanaja amado ya son condenados y entran y esos cuando arman su relajo y se les expulsa jalan a otros los primeros ya de por sí están condenados esto es mucho más grave a este tema es de mucho peso porque porque ciertamente tú ahora vas a discernir no se trata de que juzgues a los que sean no, no, no vete tú cuídate cuídate de los chismosos por eso lo he ministrado yo mucho cuídate de los chismosos se nota en la manera de sentarse también todo se nota amado la gente piensa que no pero sí se nota todo eso ahora vamos otra vez a la carta de Yehuda por favor los libertinos anótenlo por favor según la Tanaja según la Biharashah los libertinos deben ser rechazados de la Kehila aquí está totalmente rechazados aleluya anótale los libertinos deben ser rechazados de la Kehila ya vienen los días malos y queremos que Yahweh encuentre este rebaño bien kadosh bien puro totalmente limpio entonces los libertinos deben ser rechazados de la Kehila ahora cuando está hablando otra vez vuelvo a dar un énfasis en los que entran encubiertamente o sea que son hipócritas anótalo no eran seguidores de Yahshua Hamashiach y menos se habían descarriado para que se entienda lo voy a decir así entonces número uno no eran seguidores de Yahshua Hamashiach y número dos no eran seguidores de Yahshua Hamashiach que se habían descarriado no 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 es así más bien anótelo eran intrusos que no pertenecían a la